Hola que tal amigos, nuevamente Alex Rojas Coleccionables Hot Wheels con un videito más en esta ocasión trayendo esta bonita serie Hot Wheels Premium, Hot Wheels Carrocultura así que amigos, te traigo esta colección de Auslan que el significado es alemán así que estos bonitos carros alemanes vienen en otra presentación quiero mostrarte la segunda presentación que sacaron estos bonitos carros alemanes así que amigos, ponte cómodo porque vamos a disfrutar la segunda presentación de esta bonita colección así que amigos, si aún tú no te suscribes a este canal, te invito a que te suscribas a que formes parte de la familia Hot Wheelsera recuerda, yo soy Alex Rojas y comenzamos y bien amigos, quiero presentarte esta colección pero no en esta presentación quiero mostrarte la segunda presentación pero antes de mostrarte la segunda quiero mostrarte estos bonitos carros que están todavía en su blister déjame decirte que los mantengo en su blister porque fueron regalos de unos grandes amigos coleccionistas Anita coleccionando Hot Wheels y Felipe, gracias por este gran obsequio amigos, se los agradezco mucho bien amigos, quiero presentarte esta bonita colección que es de 6 en esta ocasión salieron de 6 porque viene el 6 este Mercedes Benz C63 muy bonito en color negro muy presentable así que este es el número 0 porque es el chase de esta colección esta colección consta de 5 carros alemanes pero salió el 0 así que también me lo obsequiaron ellos y pues ahora es muy difícil de conseguir este chase porque es como los Super TH se escasean como no tienes idea vámonos con el segundo el segundo es esta Mercedes Benz Sprinter súper súper hermosísima color verde olivo con negro esta es realmente hermosa para viajar así que muy bonita colección es como te vuelvo a repetir esta colección debe ser guardada cuando son regalos deben de ser guardados así que la número 2 es un Audi C4 ese es el número 2 este color amarillo muy bonito el carro déjame mostrarte el otro amigos el otro es el número 3 mira nada más qué bonito Porsche 911 súper súper espectacular estos carros alemanes este color azul cielo está de súper lujo vámonos con el que sigue amigos el que sigue es vamos a verlo aquí está es el número 4 este es un Mercedes 2012 también pero mira nada más qué bonito detallado tiene así que ahorita lo vamos a mirar afuera de su blister amigo como debe de ser vamos a ver con el quinto que viene siendo el sexto se puede decir ahí está el sexto el quinto número el carro 5 pero con el Jason seis carros este 1994 Mercedes mira nada más clásico súper súper elegante súper deportivo también y bien amigos déjame mostrarte la otra presentación de estos carros alemanes ese es Hot Wheels Premium ahí está vamos a darle vuelta ahí están los mismos carros pero en diferente presentación amigos vamos a abrirlo vamos a abrirlo para mostrarlos bien a detallado así que pues vamos a darle rápido apertura a esto mira nada más la presentación viene como si fuera un contenedor de de un trailer para que los puedan trasladar de de país alemán a otros países mira nada más qué bonita caja color verde ahí está mira nada más te voy a bajar con ahí está mira nada más qué hermosa presentación yo no sé si a ti te gusta esta presentación de los blister o en este tipo de de presentación que ya ha sacado varias presentaciones este bonito contenedor la verdad se mira súper súper elegante ahí está 2021 Mattel así que apenas van saliendo estos si los quieres obtener los puedes obtener en línea vamos a sacarlos aquí para verle bien cómo están sus detallados de cada carro bien amigos ya están aquí afuera déjame mostrarte cada carro mira nada más qué hermosura de esta Mercedes Benz Splinter color verde olivo sensacional esta camionetita que es para viajar a todos lados mira nada más su parrilla es una hermosura de camioneta amigo déjame decirte su llanta de refracción las escaleras las escaleras aquí para que puedas subir y echar el equipaje ese detalle de las calaveritas es lo que me hace me gusta a mí siempre la verdad cuando trae ese tipo de detallado ahí están sus dos faritos el emblema de Mercedes Benz aquí este tumbaburros como le decimos nosotros está espectacular muy de aquellas esta camionetita para poder viajar a donde quieras así que esta es la número uno vámonos así conforme va y bien amigos el número dos es este Audi C4 es una belleza de carro amigos como te digo estos carros alemanes toda lo que es la línea europea están sensacionales mira los rines de estrella llantas de goma estos si vienen espectaculares que te parece este Audi bien 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 detallado tanto como sus parrillas sus emblemas aquí también tiene su parrilla abajo y su quemacocos interiores negros el color está sensacional la verdad y está aquí está tras sus calaveras el emblema de Audi y sus escapes este es el número dos que vendría siendo de la serie con sus blister este es el número dos amigos el número tres es un Porsche 911 mira nada más que belleza de carro no 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 puede ser mira nada más aquí viendo estos dos y faritos muy bien hecho estos faritos ahí está también dibujando la la parrillita el emblema de Porsche que te parece este carro sensacional aquí están las letras de Porsche rines de estrella super super sensacionales esto está espectacular este Porsche 911 con este alerón sus dos calaveritas también son de tampos amigos son de calcomanía no son dijéramos que están como vienen a veces como acrílicos estos son de tampos estos estos detallados así que yo no sé qué opinas tú viene hasta con la jaula anti huecos está sensacional este Porsche 911 este es el tercero viene siendo el tercero de esta colección que miras tú atrás y bien amigos vámonos con el cuarto este Mercedes Ben C63 super super espectacular super detallado amigos yo no sé qué te parecen a ti estos carros déjame en los comentarios si te gusta este tipo de presentación o la presentación de sus blister pero yo pienso para mí para mi decisión estos carros se miran super super en esta presentación porque los puedes volver a meter y no se dañan no se empolvan así que bueno cada quien tiene la decisión déjame en los comentarios qué tipo de presentación te gusta más a ti mientras te presento este Mercedes Ben mira nada más el detallado super espectacular este labio que le pusieron este lips que tiene aquí super super también se mira los rines ni se diga cromados las llantas como te vuelvo a repetir son de gomas todo carro cultura premium viene con llantas de goma este alerón super espectacular esas molduritas que se miran aquí que se cruzan todo lo que es el los vidrios está espectacular estos retrovisores los interiores son negros amigos está super super hermosísimo este carro ahí está aquí también dibujado los cuatro escapes del carro yo no sé qué opinas tú amigos pero la verdad a mí me fascinaron en esta presentación así es más fácil hasta de coleccionar de acomodar y no estás limpio y bien amigos vámonos con el quinto esta presentación no trajo el chase pero pues qué más le pedimos mira nada más qué bonitos carros europeos y vámonos con este mercedes ben y clase c mira nada más en color gris súper espectacular súper deportivo mira su alerón grandísimo déjame decirte que este no viene incluido aquí este viene como ensamblado así que se puede quitar este bueno si tú requieres mira las calaveritas atrás aquí está esta plaquita está súper súper sensacional amigos todos estos patrocinadores este alerón la verdad le queda muy bien el carro es achaparrado amigos la verdad yo no sé qué opinas tú de estos de estos carros pero a mí como te vuelvo a repetir yo me voy sobre lo moderno aunque sea clásico pero ya viene modificado el carro ahí está este tremendo bumper que tiene aquí es súper súper sensacional el frente ni se diga con sus calaveritas también aquí la plaquita el emblema de mercedes benz aquí tiene philips car me imagino que es un patrocinador y aquí otro patrocinador número 7 de car así que muy espectacular adentro la jaula anti huecos con los interiores grises yo no sé qué te parece amigo para mí es fantástico estos carros súper súper sensacional y la verdad me gustó esta presentación ya te he mostrado anteriormente si quieres mirar si quieres checar las presentaciones que han salido en este tipo de carros para mí están espectaculares amigos así que a mí me gusta esta presentación amigos yo no sé qué opinas tú pero me gusta demasiado porque no agarra mucho espacio como los blisters de allá atrás pero pues amigos en gusto se rompen géneros así que amigo me gustaría que dejaras tu comentario cuál de estas dos presentaciones si esta bonita serie así como viene y como hubiera sido un contenedor donde los están trasladando a otros países bien amigos gracias gracias por tu tiempo y espero te haya gustado este video si te gustó este video regálame un like y nos vemos en un próximo video bye bye bye